Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, nos encontramos en el taller de Art Town Yo Pinto. En este momento la inauguración oficial de este taller. Es el arte que ha usado para expresar lo que tenemos en nuestras almas. Y es por esto que podemos ver que estas obras son excepcionalmente hermosas, porque las almas de nuestros autores son excepcionalmente hermosas. Hoy que se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, creo que como sociedad debemos de preguntarnos, de reflexionar, cómo estamos tratando a las personas con síndrome de Down. Si son tratadas con la dignidad que merecen, si tienen las oportunidades que merecen. Si estamos trabajando como sociedad por una inclusión, por una equidad de ellos. Una sociedad que respete y que acepte la diversidad es una sociedad muchísimo más rica. Leíamos hoy estadísticas que para mí son muy tristes, que por ejemplo países como Finlandia, como Islandia y como China, ya no tienen ni una persona con síndrome de Down. Y que países como Suiza, como Alemania, como España, se están abortando el 90% de los embarazos cuando el bebé viene con síndrome de Down. Nosotros que tenemos el privilegio, pues eso es, es un privilegio poder compartir con estas personas. No podemos imaginarnos una sociedad sin ellos. Pues día a día aprendemos muchísimo de ellos en cuanto a bondad, en cuanto, bueno, es lo que decían, el cromosoma extra de ellos es el cromosoma del amor. Entonces es un enorme orgullo para nosotros poderles presentar estas obras para que ustedes puedan ver la capacidad y el talento que hay en ellos. Gracias Marisol por acompañarnos hoy, gracias a todos los medios de comunicación, gracias a todo el patronato, a los alumnos y a todos que nos acompañan hoy. Gracias. Nada más comentarles, papás, que esta exposición es una exposición especial, la cual consta de 18 obras pintadas al óleo y al acrílico por nuestros alumnos. Les presento a los artistas que este día están pintando sus obras. Empezamos con Manuel, que Manuel por ahí tiene una bailarina. Saluda a Manuel, por favor. Charito, que también está presentando cuadro, ¿verdad Charito? ¿Qué pintaste tú, Charito? Acheu Torunka, Capanuitura. Cayo, muy bien. También en esta exposición presenta Nulu Muro. Nulu, saluda, por favor. También en esta obra presenta Oscar. Lupita. Carolina Elisa Se están arrimando a los chicos a sus obras para que las conozcan También presenta en esta ocasión Monce Sánchez ¿Dónde están Monce Sánchez? También tenemos por ahí a Monce Puente Que ya no nos pudo acompañar el día de hoy Falta Ah, Monce Puente, aquí está Un saludo para Monce Ahí está Monce Falta Lupita Que se acomode a su obra Lupita, ¿cuál pintaste tú? ¿Cuál es el tuyo? ¡Bravo Lupita! Ellos son los artistas que el día de hoy están presentando sus obras Esperemos que sean de su agrado Esperemos que las gusten Las obras van a estar presentes desde el día de hoy Hasta el domingo por la tarde Para que la gente pueda observarlas Pueda conocer cuál es el arte y la expresión Que tienen nuestros alumnos con síndrome de Down Y también el que nos puedan acompañar Y puedan ustedes adquirir una obra A término de donativo Ya me voy Muy bien Ana, que te vaya muy bien Gracias por acompañarnos, ¿de acuerdo? Muy bien, mis alumnos se despiden Entonces, el día de hoy Estas obras estarán con ustedes Por ahí estamos haciendo también la difusión en redes sociales Para quien guste Apoyar a la institución Puede hacerlo a través de estas obras Muchas gracias Bueno, y no puede terminar esto Sin darle nuestro más caluroso agradecimiento a Jesús Minacata ¡Bravo! La verdad, Jesús, toda mi admiración por ti Porque Jesús tiene años Siendo el maestro que les ha enseñado a pintar Que tiene ese toque increíble con ellos Que lo adoran y que se inspiran ¡Bravo Jesús! Gracias Jesús Todas las obras ahí en su ficha técnica Vienen ahí señaladas Que son acompañadas Por nuestros maestros voluntarios Que en esta ocasión El maestro Jesús Minacata Tiene el 80% de las obras Y por ahí también hay maestros Como la maestra Tensi Y por ahí también como Natalia Gallardo Y por ahí también como Natalia Gallardo Que a lo largo de los años Han participado con el Instituto Down Y han colaborado con estas obras Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Bravo Jesús! Muy bien Muy bien Ahora los invitamos a que pasen por favor a esta pequeña galería Y puedan conocer las obras que nuestros alumnos Han pintado con mucho cariño por ustedes Pues amigos de Archivo Digital Así la inauguración de esta hermosa obra De todas estas hermosas obras que se están presentando En este taller de arte Down Estamos ubicados exactamente donde antes estaba la pista de hielo Aquí en Plaza San Fernando Estamos transmitiendo en vivo para Archivo Digital Que nos puedas comentar horarios Y hasta cuando la gente que nos está viendo en vivo Va a poder disfrutar de estas obras Claro que sí Mira la exhibición inicia el día de hoy Miércoles 21 Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down Y estaremos aquí en el Centro Comercial San Fernando Hasta el día domingo a las 8 de la noche El horario será de 11 de la mañana Hasta las 8 de la tarde Oye vemos trabajos realmente hermosos ¿Cuánto más o menos fue el tiempo que duraron Para realizar estos trabajos? Mira, depende mucho del cuadro El tiempo que lleve la elaboración Hay cuadros que duran hasta 6 meses en su proceso Hay algunos un poco más cortos Estamos trabajando en esta ocasión Más del 95% de las obras con óleo Por lo cual requiere que se ponga un color Que esté seque, que quede completamente adherido Para poder mezclar un color nuevo Los alumnos con síndrome de Down Tienden a ser monocromáticos Tienden únicamente a pintar con un solo color Entonces tenemos que esperar que seque el color Para que ellos puedan volver a meter otro color más En promedio una obra de tamaño mediano Dura aproximadamente entre 3 meses 3 meses y todo lo hacemos con colaboración de maestros voluntarios Que nos ofrecen su tiempo y la dedicación para poderlo pintar Ah, qué padrísimo Nos está preguntando María Rodríguez ¿Cómo hago para comprar una obra de arte? Muy bien, puede venir aquí directamente Al Centro Comercial San Fernando Escoger la obra que le guste Le podemos por ahí hacer un registro Y ya puede hacer el pago El pago puede ser en efectivo, en cheque, por transferencia Como guste apoyarnos Tiene que venir así directamente aquí con nosotros O contactarnos a través de nuestro Facebook Que es Instituto Down Colima Y ahí ya coordinarnos para la compra Y una vez que el depósito esté realizado Ya podemos guardar su obra como vendida Perfecto Felicidades, te agradezco mucho Ok, muchísimas gracias Pues amigos de Archivo Digital Ya escucharon No se pueden perder este taller de arte Down Denominado Yo Pinto Continuamos con la cobertura informativa Que tengan excelente tarde Gracias Bien